Un programador de sistemas, pues, utiliza todo lo que es el hardware o software, digamos, en el sistema para implementar y hacer una labor. Configurar, eso lo hace mi papá. La primera palabra lo dice, programa los equipos de sistemas. No, pues mi papá configura los computadores, todos los programas, pero no, o sea, exactamente no sé de quién. No, no tengo idea. Un ingeniero de sistemas trata de solucionar problemas sociales. Para mí el desarrollo de software es la posibilidad de traer a mi vida cotidiana, a mi vida laboral, soluciones del mundo exterior que me permitan desarrollarme y desarrollar mi carrera a través de los sistemas. Donde pasamos por todo lo que miramos, todo tiene tecnología. Por ejemplo, el tema de Transmilenio. Yo siempre veo el Transmilenio como que la gente pasa, coloca su tarjetita y lo veo como muy normal. Y sin tener trancado a la gente y haciendo fila. Eso es desarrollo de software. Eso hace parte de un sistema creado por un ingeniero de sistemas. Y para mí es la posibilidad de hacer a través de los sistemas algo mucho más cotidiano. Y ahora son para nosotros muy sencillas y muy fáciles de plasmar en una aplicación, en una base de datos o en cualquier tipo de desarrollo en los sistemas. Diseña como tal una estructura que tiene un sistema integrado, me imagino. Crea los programas para los software de cada empresa. Es la posibilidad de estudiar totalmente gratis. A través del ICTEX el Estado lo apoya en su proyecto de estudiar un programa asociado a tecnologías de información. Espléndido, maravilloso. Hacer la carrera que yo quiero, que es mi pensamiento para llegar a desarrollarme como persona y cumplir mis expectativas. Y el gobierno me lo entrega gratis. ¿Qué más le podemos pedir? Digamos que para mí el hecho de no tener que desembolsar el dinero es la diferencia entre hacerlo o no hacerlo. Desarrollo de software, todo lo que es la parte interna como el esquema y la estructura de los programas. Imagino que diseña de programas. Aprovechen la oportunidad que les está dando el Ministerio de Tecnología. Yo creo que el país, el mundo, pero en particular el país está lleno de genios. Está lleno de gente que tiene muy buenas ideas. Esta oportunidad no se presenta todo el tiempo y si se la están dando gratuitamente, aprovechenla. El programa creo que lo que le aporta al país es que enfoca el talento de algunas personas para que puedan obtener un conocimiento, profundizar en ese conocimiento y expresar esas ideas de manera creativa, pero de manera productiva y útil para la sociedad. ¡Gracias! 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 Gracias.